Reducido a chatarra, así es como quedó una unidad del transporte público la mañana de este viernes en la colonia Santa Paula correspondiente al municipio de Tonalá. Fue al cruce de la carretera libre a Zapotlanejo y la calle Marcos Lara, donde esta mañana cámaras de videovigilancia del C5 Jalisco detectaron cómo el fuego consumía segundo a segundo por completo. El camión que se encontraba debidamente estacionado. Tras dar aviso a los servicios de emergencia, elementos de protección civil y bomberos se trasladaron para sofocar las impresionantes llamas que causaron estragos incluso en el cableado de telecomunicaciones. Hasta el momento se desconocen cuáles podrían haber sido las causas que originaron el fuego. Sin embargo, existe la posibilidad de que el incendio haya sido provocado. Ante este hecho, uniformados de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Alfarero acudieron para resguardar el lugar a la espera del conductor o algún propietario de la unidad del transporte público, reportó Fernando Núñez.